Se declara de interés provincial la medicina en la provincia, es cierto. Lo hemos hablado mucho, de infraestructura hospitalaria. Y se habló que desde Nación estaba el CIG. El CIG está siempre que la carrera esté cargada en el sistema universitario. Por eso hay expectativas que hay que contenerlas un poco. En estos momentos fuimos a ver al señor ministro. Por eso él dijo que él entiende la necesidad de ocupar esta tremenda infraestructura que hay en la provincia de San Juan, fundamentalmente con médicos comunitarios, médicos de familia, que es lo que requiere nuestro sistema en este momento. No vamos a hablar de especialistas, sino médicos comunitarios. Pero todo está condicionado a que la Escuela de Ciencia de la Salud, que está trabajando en ello, elabore el plan de estudios. Ese plan de estudios es elevado a la Comisión Académica del Consejo Superior. El Consejo Superior lo aprueba. Y bueno, tenemos que hacer después la carga en el sistema universitario. Y después la Comisión Nacional de Acreditación Universitaria revisa estos planes de estudios. El plan de estudios sí se condice con los estándares establecidos para un médico en la Argentina. ¿En tiempos reales de cuándo estamos hablando? Y yo creo que si van rápido, a fin de año podría estar inserto en el sistema. La Coneau se lleva su tiempo de revisarlo. Y yo espero que una de esas, el año que viene, podemos hablar ya de la carrera. Cuando esté la carrera aprobada por la Coneau, el Ministerio se ha comprometido en financiarla. Bien, ¿la universidad se encuentra habilitada, se encuentra en condiciones de poder albergar una carrera que va a atraer tantas cantidades de gente? Bueno, la cantidad de gente desgraciadamente es limitada. No podemos, hablamos de ingreso irrestricto, pero no todas las carreras pueden tener un ingreso irrestricto, aunque nos duela, porque hay limitaciones, por ejemplo, es otra de las limitantes para que el Ministerio nos apruebe la carrera, que son los convenios con el sistema hospitalario sanjuanino, para que nuestros alumnos puedan ir a hacer las prácticas. No podemos ir a mentirle al Ministerio, entonces esa es la limitante que tenemos. Son los espacios donde el futuro profesional va a hacer sus prácticas, y eso es lo que va a limitarnos a no más de 100, 120 alumnos por año. Son los espacios donde el futuro profesional va a hacer sus prácticas. Muy bien, y ahora continuamos con...